El split de Olympus ya terminó y ahora comenzamos un nuevo split que es el de Kings Canyon Y es cierto que hay muchísimos consejos que les puedo dar para poder llegar a Master Operator en esta temporada Pero creo que lo mejor que podría hacer es agarrar cada situación de las cuales he presentado durante estos días que he estado grindeando Para que ustedes puedan obviamente hacerlos en dado caso que pasen por la misma situación Porque dar tips específicos sobre qué hacer, qué no hacer, creo que en esta temporada 2 es muy difícil Solamente le serviría a jugadores un poco más, eh, pocos experimentados Así que daré tips situacionales en esta nueva temporada, en este segundo split de clasificación Pero ahora en el mapa de Kings Canyon En el mapa de Olympus llegué al rango de Master Topie Predator pero no lo mantuve Debido a que me da flojera y no juego casi la misma cantidad de tiempo De hecho juego para llegar al rango Master para poder jugar contra los jugadores que son mejores en este juego Por eso es que simplemente llego a este rango para así poder obviamente jugar contra lo mejor de lo mejor que existe en Apex Legends Y la verdad me divierte mucho más jugar contra gente más buena que yo Porque así de esta forma vamos mejorando Pero hoy les traigo una cantidad muy buena de tips situacionales Que va a ayudarlos la verdad muchísimo para así poder sacarle mejor provecho a sus partidas Creo que es una cantidad de 25 o 30 tips Sería cuestión de ponerme a contarlo Ya que luego dentro del mismo clip explico 1, 2 o hasta 3 tips Que pueda beneficiarles a ustedes y que puedan sacarle mucho mejor provecho Pero pues nada, me presento, para quien no me conoce Soy Cheto y bienvenidos señores a tips para llegar a Predator en este segundo split Vaya el título es bastante largo Pero son más de 25 tips para llegar a Predator en este segundo split en Kings Canyon Espero les sirva y pues nada, vamos allá En este nuevo split mucha gente está usando Gibraltar Para así tener mucha más coberturas con estas cúpulas Una de las estrategias que yo utilizo al momento ya sea de utilizar una cúpula amiga o enemiga Es dejar una Arkstar adentro Obviamente yo timeando el tiempo de cuando va a explotar Puedo hacerle mucho daño a la gente que está adentro como viste en este clip Mato a uno con la Arkstar y al otro lo dejo muy a toque para solo dispararle un tiro con la Wigman Es una estrategia muy buena para las cúpulas Labs es una de las zonas más concurridas para hacer third party señores Y eso es porque en esta zona de laboratorios caen más de 3 o 4 equipos siempre por la cantidad Y el high tier loot que existe aquí, o sea hay mucho loot Y recuerda que también se encuentra pantanos en la zona de atrás Hydra en la zona izquierda Entonces mucha gente viene a hacer third party aquí Así que yo te recomiendo esto Venir a hacer un third party sabroso para poder llevarte unos puntos al momento de comenzar la partida Aquí me hago un 3 a 1 Me logro llevar los 3 capies No pongo el clip completo porque al final de cuentas pues X Porque no nos va a dar mucho tiempo Mata la raid y luego reviva a mis compañeros Y luego voy por ese blood con que se intenta escapar que también nos los llevamos No, pero aquí te doy otro tip súper importante al momento de jugar en esta zona de Labs Es que no te quedes tanto tiempo en esta zona ¿Por qué? Así como te estoy dando el consejo de que es muy buena para hacer third party También es muy buena para que te hagan third party Entonces si peleas durante mucho más tiempo Durante mucho más de un minuto Va a pasar esto que estás viendo en este momento Ya viene otro equipo a rusharnos Así que en automático nos tenemos que mover hacia atrás Porque si no te va a pasar lo que vas a ver en este equipo Al momento de pelear contra el equipo que nos llega de third party Automáticamente llega otro equipo Entonces tenemos que abandonar Yo literalmente mato a uno y me escapo Me voy con el facing the raid Y ya en automático ya voy a estar jugando solamente con dos jugadores Recuperar los banners en este mapa la verdad es muy complicado Porque es muy pequeño La gente en rangos altos campean bastante el banner Aquí como estamos en platino 2 Pero es los primeros días de split Cuando toda la gente de master está jugando en estos rangos Así que pues lo que queda nada más es irte Y pues tratar de sumar puntos por posicionamiento Un error muy constante que la gente comete en estos rangos Es que si matan a uno también mueren De nada sirve matar a un enemigo y luego tú morir Así que en dado caso de que estés en esa situación Recuerda que lo importante es que deletes a un jugador Una vez que esté muerto Trates de hacer la mayor cantidad de daño a los otros dos jugadores Para así darle ventaja a tus compañeros Aquí logro meter esas dos nades Que logra hacerle mucho mucho daño a esos jugadores Ya simplemente para que mis compañeros lleguen y los maten Y eso es lo importante Tratar de hacer mucho daño a uno Aunque estés a punto de morir Tratar de hacer ese daño Porque si tú mueres y el enemigo muere Dejas a tu equipo igual que como comenzaron Esta zona del mapa es bastante común Mucha gente landea aquí Porque se encuentra en el edge Se encuentra en el borde Así que lo más probable es que solamente tengas que Descentrar a uno o dos enemigos Para así ya poder sacar unos capes E irte tranquilo a la zona Pero lo que yo recomiendo es que siempre en esta zona Por más neideado Por más daño que te recibas Por más escudos buenos que tengan los jugadores enemigos No pierdas la zona de esta altura Ve todo el daño que puedo sacar Yo peleando desde esta altura Cubriendo a mis compañeros Yo creo que es una de las mejores zonas que existe para pelear Porque en lo personal El tener la altura de los enemigos A pesar de que los enemigos tengan mejores escudos Tengan mejores armas Siempre va a ser beneficioso Tú tener una altura siempre va a ser muy beneficioso Y no importa las armas que tengan Date cuenta la munición que tengo Las balas que tengo Las armas que tengo Pero logramos sacar el 3 vs 3 Simplemente porque teníamos Y mantuvimos esa zona Con mucha, mucha fereza Entonces siempre mantén la zona central Eso te va a dar mucha ventaja con tus aliados Para poder salir avante en estos enfrentamientos Uno de los errores más comunes Que yo veo al momento de estar pushando Es que uno de los compañeros se muera Y en ese momento lo que hacen es O tirar un portal hacia atrás o retirarnos En este momento yo Pues se muere nuestro compañero Y nos dice Tengo self revive Entonces lo único que tenemos que hacer es tiempo Hay que calmarle el tiempo a la fight Detenerse un segundo Dejar que mi compañero se reanime Y de ahí volver a continuar la fight Obviamente esto fue muy situacional Pero yo veo que muchas personas Luego se muere un compañero Y como dejaron uno a toque Como yo dejé el caustic Que lo dejé como a 50 de vida más o menos Mucha gente dice Ah ya voy a ir a matarlo No sé qué Y arriesgan la fight Porque en ese momento puedes matarle caustic Por lo mejor tus compañeros te matan Porque no tienes info absoluta De donde se encuentran Aquí sacamos ese 3 vs 3 Debido a que nos tomamos la cautela De pausarnos un segundo Y decir Sabes que se está reanimando Hay que esperar que acabe de reanimarse Y luego posteriormente Sin ningún problema Vamos por los que quedan vivos Aquí matamos a la grey Les hacemos 2 a 1 en todo momento Matan a mi compañero que se encuentra largo Y ya yo termino el pathfinder Con un wall jump Y la pique Entonces siempre Mantener ese tiempo Y otro tip rápido aquí Que pues nos pasó Como les comentaba Labs Es uno de los mapas donde Master Party Ahí mi compañero va a morirse Simplemente es Yo voy a hacer un swap Y lo siento compañero Lamentablemente Tenemos que escapar Tenemos lo que es el portal En la zona interna del laboratorio Así que hay que movernos A la zona interna del laboratorio Porque pues ya Si el compañero está perdido Ya está muy difícil Que podamos recuperar Ese banner Entonces también Otro consejo Dentro de este mismo clip Es usar leyendas de escape Se dan cuenta Los 3 tenemos una leyenda de escape Pathfinder, Ash o Raid Que eso nos ayuda A escapar siempre En situaciones muy muy complicadas Luego posteriormente Que es lo que pasa Pues que vamos a tener que jugar Una partida sin un compañero Así que Lo que hay que hacer Es tratar de llegar A la mejor posición posible Tratar de topear Lo más que se pueda Porque pues ganar de 2 Es muy complicado Se puede hacer Pero no lo vas a poder hacer Siempre Claro que se puede hacer En este caso Si se dan cuenta Yo voy a fightear Voy a intentar meterme En los mejores spots Que yo conozca Tratar obviamente De preservar la calma Como se dan cuenta Ven como me metí en este bush Mucha gente no utiliza este bush Gente que llevamos jugando Jugando Kings Canyon Desde que salió Sabemos que estos bushes Son increíbles Entonces este bush O los bushes Los arbustos Van a ser súper súper prácticos Para que puedas estar sacando Posicionamiento O puedas estar sacando Kill señores Entonces siempre tratar De una vez que son Uno menos Tratar de jugar Lo mejor posible No aspires a estar ganando Pues se dan cuenta Aquí logramos llegar a top 5 Después de estar en top 6 Logramos llegar a top 5 Y pues nada Obviamente esperar Simplemente hasta que te mueras Para que pues Pues es lo más Que vas a poder lograr hacer Pero tratar de topear Lo más que puedas Para sacar la mayor cantidad De puntos Porque pues el nuevo sistema El topeo pega Suma más Que pues obviamente El matar Esta zona que es muy conocida En el mundo gaming mexicano Como Pemex Es una de las zonas Más concurridas del mapa Y al igual que Como todas las zonas Que he mencionado Durante este video Es una de las zonas Donde más third party hay Donde más la gente Va a pusharte sin sentido Así que lo mejor Que puedes hacer De hecho aquí Lo que yo hago es Dominar esta zona alta Señores La zona alta Esta torre Puede darte Mucha perspectiva Contra todos los jugadores Aquí logro hacerme Un 2 contra 1 Eran 3 jugadores Contra mi Así que Mis compañeros Encontraron Matando a otro jugador Entonces trato yo Encabeza Porque siempre Encabeza Porque siempre vas a estar En ventaja Porque en ventaja La zona va de arriba Hacia abajo Así que la gente Solo puede ir escapando Hacia abajo Entonces cada vez Se van a ir quedando Sin tanto terreno Así que el rushar Aquí rápidamente Es súper práctico Porque siempre tienes La ventaja Entonces aprovecha Si hay unos enemigos En esa zona Y rusharlos Sin sentido Al menos que se encierren En una casa Como Caustic Estos no se encerraron Pero si se encierran Trata de mantener Un poco más la calma Jugar con el cerebro Es muy importante Señores En esta zona No siempre Encerrarse con Caustic Es lo mejor De hecho Mucha gente va a estar Utilizando Caustic En este mapa Porque Caustic Es muy benéfico Ya que hay demasiadas Casas donde se pueden jugar Casi todos los círculos Terminan en casas Así que Es muy benéfico Utilizar un Caustic Si lo quieren utilizar Para llegar a los círculos Los finales Lo pueden utilizar Pero en esta situación Yo pongo un portal Para que el Caustic No pueda hacer nada No nos pueda generar Daño absoluto Se van hacia la zona Se mueren rápidamente Y ese equipo No hizo absolutamente nada Jugar con la cabeza Siempre es importante Bloquear a los Caustic También para que ellos No salgan Es muy clave No solamente El que estén encerrados Puede ser un beneficio Sino también puede ser Un problema para ellos mismos Landear en la zona de Pemex Es súper práctico Porque siempre Siempre hay gente Que cae en Market Entonces Venir a Market A pelear contra estos muchachos Puede ser muy benéfico Para así sacar los primeros Capes de la partida Esta zona Si es muy terpareable O sea La gente si puede llegar rápido A hacerte terpare Pero no es tan concurrida Como la zona de Labs Entonces Aquí tienes algo de tiempo Para poder engagear Y también En dado caso De que las cosas salgan mal Tienes muchas zonas de escape Puedes jugar el techo O el roof Puedes irte hacia la zona De la cueva de la izquierda Puedes mantenerte Adentro del mercado Entonces no es tan 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 terpareable Si se puede hacer terpare aquí Pero no es tan contundente Como en Labs Así que En esta zona Si tienes la oportunidad Pues obviamente Utilízalo Y este es un tip extra Siempre que tengas granadas Utilízalos para Tapar una posición O abarcar una zona Donde la gente no pueda pushar Y tú trata de dar Un flank por el otro lado Que eso va a salir Super benéfico Señores Super super benéfico Aquí les di dos tips en uno solo Y pues simplemente Ir con tus compañeros A diestra y siniestra Obviamente tienes que meter Algo de daño Para que así Pues puedas obviamente Pues matar a la gente ¿No? Y así llevarte los puntitos rápidos Y empezar la partida Con el pie derecho Porque esto es super importante Llevarte esos puntitos Al inicio Es muy importante Para empezar con el pie derecho Esta zona del mapa La zona de caja De cage Jaula Yo le digo siempre caja Pero es jaula Es una zona bien Bien, bien, bien buena Pero estos zips Que se encuentran aquí Recuerden que el movement Es muy importante Hacer control de teclado Es muy importante Para poder hacer Pushes insanos Y poder sacar A los enemigos Que se encuentran en el high ground Aquí el high ground Es muy bueno Pero estos ziplines Te ayudan muchísimo Para poder despistar Y se dan cuenta Subo yo como raid Para intentar Enfocar toda la atención En los enemigos En mi De hecho si funciona Logro bajarme a uno Pero eso le da mucho tiempo A mis compañeros De poder subir Sin recibir daño Y pues el daño Me lo llevo yo Pero con el movement Que tengo Pues logro evitar Mucho daño Otro tip importante En esta misma zona Es utilizar todo A tu favor Aquí me quedo En un 2 contra 1 Mis compañeros Habían bajado a uno Es el mismo clipper En la misma partida Y logro utilizar Lo que es el hit shield Esta puertecita Que se encuentra aquí Literalmente Si me llego Quiero seguir bajando Pues yo me bajo Por el zip Pero el utilizar Todo a tu favor En el momento de estas jugadas Va a ser Y va a definir Obviamente Que seas mejor que ellos Mato a un jugador De control Que era bastante bueno No recuerdo quien era Pero pues le metemos Ahí el pipí Otro tip super importante Es utilizar todas Las rendijas O spots Que puedas Para meter a disparos Ve este spot Que estoy utilizando Es una rendija Donde literalmente Estoy cubierto No me hacen Absolutamente Nada de daño Ve O sea literalmente Todo pega en los barandales Cuando yo Estoy cubierto Con esa zona Así que trata de utilizar Este tipo de rendijas Y de preferencia En esta zona Para sacar mucho daño A los enemigos Para así poder abrir Un push increíble Hacia tus compañeros ¿Por qué? Porque Que tú hagas daño De forma De lejos O en long range Logra abrir Bastante el push O sea tú puedes Pushar sin ningún problema Y aquí yo me llevo Estas dos kills rápidas Después de todo el daño Que les había metido De esa rendija Y pues logramos llegar A top 2 rápidamente Un error constante Es pelear antes del top 2 Porque vas a morir Y ahora importantísimo Que hacer dentro Del third party Como evito el third party En este mapa Imposible No lo puedes evitar La mejor forma Que tienes para evitar El third party Es matar a cada uno De los jugadores Que vienen hacia Aquí estamos en el rango Diamante Era el segundo día De clasificación Obviamente era gente Muy buena jugando En este rango Pero jugar el third party En rango diamante Es bien bien complicado Se dan cuenta Aquí literalmente Estamos haciendo armor swaps Seguimos peleando Hacemos cambio de armas Agarramos munición Porque la gente No deja de venir Y lo van a estar viendo En el clip Es uno de los consejos Que yo doy Es que si tienes Una muy buena comunicación Yo encuentro a esos muchachos Que son jugadores De Estados Unidos Y tengo una muy buena Comunicación con ellos Así que se dan cuenta Le pegamos siempre A los mismos juntos Tratando de hacer La mayor cantidad De daño posible Y siempre estamos Bastante, bastante Pero bastante comunicados Y el third party No deja de venir La gente sigue llegando Entonces lo único Que te vas a garantir El third party Es comunicar Comunicarte de forma adecuada Comunicarte de manera certera Aquí A quien tienes que reivir Primero es al bloodcon Porque el bloodcon Nos va a seguir dando información Nos va a tirar el scan Para darnos información Si viene más gente Nos escaneó Venía más gente Este es el mismo clip Literalmente De esta zona Es la gente Que no deja de venir Literalmente En esta zona Matamos a más de 5 O 6 equipos Sin problema Entonces Comunicarte Sacar tus one bits Disparar bien Es lo único Que te puede sacar El third party En dado caso De que quieras pelear La otra Pues es escapar Y obviamente Hay más soluciones Cuando tienes Por ejemplo Edificios En la situación pasada Nos encontramos En un open field Aquí nos encontramos En un edificio Matamos a todas las cajas Que se encuentran ahí abajo Nosotros los matamos Y viene el third party Insano Y nos logran bajar A uno Que es lo que hay que hacer En esta situación Señores En este third party Es meternos Todos en un cuarto Literalmente El cuarto que tenga Menos entradas O que sea más complicado Por ejemplo Aquí los únicos lugares Por donde nos pueden subir Es por esas escaleras Obviamente Sabangalor se fue al suelo Rápidamente Aventarse el techo Que sería una estupidez O entrar por la puerta De enfrente Entonces Tratar de meterse Un cuarto Donde puedas cubrir Todas las entradas Y siempre estés En una posición de ventaja Por ejemplo Aquí aunque entren Por esa puerta Mi compañero tiene Headlitz En las escaleras izquierdas Yo tengo buen ángulo Por esta misma puerta Que puedo hacer muchísimo daño Con la Wigman Entonces siempre El cubrir todas las posiciones En un mismo ángulo Y tener siempre Cobertura de tus compañeros Es importante Para el third party Ahora importante Cuando un equipo te rushea Ahí por ejemplo Hago yo un análisis De Bloodhound rápidamente Siempre que traigas Bloodhound Veo que ya era la Valkyrie Que ya le había hecho mucho daño Entonces Avanzo rápidamente Si ya le hice daño Una vez que un equipo Te está pushando Y ya le hiciste daño Y ves que se mueve Hacia una zona Donde ninguno de sus compañeros Lo puede apoyar Pusheala Rusheala Mátala Para que le des Esa ventaja a tus compañeros Y esto es lo que yo hice Y si aquí el caustic se encerró El automáticamente dejó A la Valkyrie sola Yo podía matar a la Valkyrie Y voltearme Y dispararle al Bloodhound Entonces el caustic Se iba a anular completamente Y eso lo vi gracias al scan Tienes que pensar rápido muchachos Otro tipo importante Para irte moviendo En las zonas finales Es avanzar por el edge De las zonas O sea Irte moviendo por todo el borde Toda esta partida Aquí ya no se ve en este clip Pero estuvimos jugando Por todo el borde Porque fue una partida No tan considerable Porque nos pushaban De formas muy tontas Y nos mataban De formas muy tontas Al final nos recuperamos Aquí viene el último equipo Y por irnos moviendo En el borde de la zona Hacia el centro Siempre nos tocó Estar siempre en la misma zona O sea Estar en el centro de la zona Aquí me pushan por el Openfield Un consejo súper importante Es que estas dunas de arena Te dan mucha ventaja Señores Olviden todas las Piscipers que fallo ahí Pero estas dunas de arena Te dan mucha ventaja Así que Utilizarlas también es muy importante Como cobertura Pero siempre El tip de este clip Es rushear Siempre Y avanzar Por el edge O sea Por el borde de la zona Para así evitar Tantos enfrentamientos En Kings Canyon Otro tip importante Es que cuando un equipo Te llegue de pronto Te landee Juega con mucho cerebro Juega con mucha cabeza Trata de jugar Muy inteligente Aquí este equipo Literalmente cae Ni siquiera saben Que yo estaba aquí Mi equipo Estaba landeando Venían a hacernos third party Porque esta es una zona Igual muy muy Lo que es Esta zona Es una zona Donde la gente Siempre hace mucho third party Así que es muy importante Esto que yo les digo Jugar con mucha cabeza Y yo les sniqueé un poco Les jugué a las escondidillas En lo que mi equipo Les daba Les hacía mucho daño Pues obviamente Yo pude Pues salir avante Ahí matando Esos dos muchachos Que mis compañeros Dejaron pues débiles Y ya le rushamos Al último Al Gibraltar Yo no sé que pasa Con mis granadas Se dan cuenta Tiro las granadas Y como que Mi granada sigue ahí Se dan cuenta Nunca salió Eso me estuvo pasando Durante todo este tiempo De clasificación Tiro mi Arkstar Y como que no sale Se queda atorada Pero jugar con mucha cabeza Es muy importante Y aquí vamos A esta zona Que yo les digo Es una zona Con mucho third party Bastante third party Esta zona que agregaron En la zona trasera del mapa Hace que mucha gente Caiga ahí Con un muy buen loot Y puedes venir A hacer third party Venimos nosotros Sin ser de daño Venimos sin nada Solamente con armas Muy buenas Y buenos escudos Literalmente Hacer un third party Que ya era Nada más matar A los últimos dos jugadores O sea los últimos Tres jugadores De un equipo Pero bueno Ya ellos se encontraban Como un poco desconcertados Ahí logramos Pues hacer lo que teníamos que hacer Meter los tiritos Matarlos Comunicados los tres rápidamente Ese parfender Que le metí headshot Mi compañero lo logró matar Creo que con un 30-30 Entonces Nos los llevamos rapidito Una night ahí Muerte la raid Y luego pues obviamente Puchamos los dos al bloc Y pues ya Se lo llevó Su chingada madre Entonces El third party De la zona De la zona De atrás de Fuse Que no sé cómo se llama Hacia esta zona Es bastante Bastante obvio Otra zona importante De third party Donde puedes sacar puntos Muy rápidos Es irte a la zona De cripto En esta zona de cripto Siempre va a haber gente peleando Siempre va a haber gente Que vas a agarrar desprevenido Pero si tú eres el segundo Equipo en llegar Recuerda que más equipos Van a llegar Así que lo único Que yo te recomiendo En esta zona De cripto Es mantenerte junto Con tus compañeros Porque si el third party Viene Vas a tener que ponerte Pues sacar Sacar ahí Como que todo el Fua o el aim Que tengas Para así poder pelear De hecho aquí nos llega Otro equipo Pero por la comunicación Que tenemos Los equipos se quedan ahí Yo se dan cuenta Siempre soy la leyenda Que flanquea La leyenda Que está como Buscando los ángulos Para darle disparos A los jugadores Y aquí Logramos llevar este third party Que también nos estaba llegando Pero tienes que tener Muy en cuenta Que esta zona Es zona de third party Así que si vienes a pelear aquí Lo más por lo que un equipo Te llegue Si no los matas rápido Retírate 50-50 Los 50-50 Es caer Encontrar un arma Y pelear Yo odio los 50-50 Pero con el equipo Que está jugando Creo que eran latinos Aman los 50-50 Caímos en un 50-50 Yo no los recomiendo Aquí salió bien Porque me tocó una Mastiff Se dan cuenta Consejo importantísimo Primer arma que tengas Sea un arco Sea lo que sea Pelea con eso Aunque no sea un arma Que domines Pelea con eso Te recomiendo irte Al campo de tiro Y practicar armas Que no domines ¿Por qué? Para así poder ayudar A tus compañeros En todo momento Ya sea el arma que te toque Tú poder ayudarlos Pues sin ninguna Premeditación O sea sin tener que decir Necesito una R99 Necesito una carabina Necesito esto Para poder pelear El arma que te toque A mí me tocó una Mastiff Escopeta Que no es tan difícil de usar Pero el arma que te toque Trata de utilizarla Y en 50-50 Trata de evitarlo Si no quieres perder muchos puntos Porque es cuestión de suerte Si te gusta hacer, hazlos Yo los hago porque me divierto Y porque a estos muchachos les gusta Pero pues yo en lo personal Los odio señores Último consejo Que te voy a dar en este video Porque si quieren una segunda parte Recuerda reventar ese botón de like Suscribirse al canal señores Para seguir trayendo Más tips avanzados de Apex Legends Es que cuando tu equipo Esté hecho cagada Cuando esté hecho mierda señores Lo que tú tienes que hacer Es irte, escapar de esa zona Y te recomiendo algo Muy práctico Y es que normalmente Estas personas te van a rushar Sin cerebro Va a haber uno así como esta Valkyrie Que va a tener más movilidad Que otros O un Octane Esos Octane de cerebrados Te van a pushar rápidamente Lo que yo te recomiendo hacer Es tratar de agarrar Una posición de ventaja Tratar de posicionarte en una zona Y aunque no puedas curarte Dispararle y matarlo No rematarlo Simplemente bajarlo Noquearlo Y eso te va a dar mucho tiempo Demasiado tiempo Para que puedas escapar Y puedas topear Más aquí que ya te mostré Tres puntitos Que ya traigo tres puntitos Morirme aquí sería estúpido Porque puedo sumar puntos Simplemente con el hecho De agarrar una mejor posición Aquí mato a la Valkyrie Le hago un pequeño Super Glide Para que pues se quiete un rato Le pongo una escopeta Y me la llevo al lobby Pues nada señores Espero que este video Les haya gustado Si quieren más de Otros 25 tips O otros tips En próximos videos Déjenmelo aquí en los comentarios Porque les puedo traer tips Ya en rangos master Los tips que te acabo de dar O si ocupas más tips En rango diamante Los podemos hacer también Para que ustedes Puedan salir benéficos Pero en rangos masters He sacado algunos clipsitos Como este que van a ver Eliminando un full 3 squad De predator Se los dejo Si quieren más tips Déjenme aquí en los comentarios Los amo Streams por Twitch Hoy a las 8 o 9 de la noche Vamos a desvelarnos Jugando toda la pinche noche Nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.